Amigos de Revista Rayas y de Periódico Central, pues con la novedad de que la temporada de chiles en Nogada del 2019 ha dejado infinidad de polémicas. Nosotros creemos que es el año en el que más polémicas se han desatado, incluso hasta una guerra entre los restauranteros de la Ciudad de México y de la Ciudad de Puebla. Todo esto comenzó porque en la Ciudad de México los chiles en Nogada van sin capear y aquí los restauranteros, los chefs y los cocineros tradicionales de la gastronomía poblana dicen que van capeados y que se debe de respetar la receta original. Por eso hoy les presentamos los cuatro epic fails de los chiles en Nogada 2019 porque además de no estar capeados y de que el periodista Joaquín López Dóriga recibió su sopa de nudillos por comer chiles sin capear, también vimos el hot dog con Nogada. Una dona con Nogada, hasta una semita de chile en Nogada. ¿Ustedes pueden creer esto? Platíquenos, ¿qué es lo que piensan? ¿Se valen todas estas combinaciones de chiles en Nogada o se debe de respetar la receta tradicional? Vamos a ver cada uno de estos nuevos platillos, tendencias y variedades de los chiles en Nogada y ustedes serán nuestros mejores jueces. Ustedes tienen la última palabra y pueden decir si es válido o no. ¡Gracias! ¡Gracias!